¡Suscríbete al canal! 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 luego habrá que subir la pata aquí tenemos nuestro aparcamiento reservado para nosotros solos ya está bueno ya tenemos la ropa esto ahora me lo quito me pongo la banda y poco más porque en realidad dejo aquí me pongo la gorra en los auriculares y la isotónica y tal la dejo aquí pegada a la rueda del coche así que hasta ahora bueno pues empezaremos aquí veis que hace un poco de subida pues ahí la parte más plana de tiramos para abajo hasta abajo son que lo dije el otro día 370 metros 360-370 metros de largo depende de donde te des la vuelta pero por ahí y unos 36 positivos 36 positivos por subida así que si hacemos 10 360 positivos si hacemos 11 pues ya no iremos cerca de los 400 casi ¿vale? para hacerlo bien 408 o algo así 11 y media 11 vueltas y media 11 subidas y media y ahí sí que cumplimos pero bueno vamos a ver las ganas que tenemos según como nos veamos pues hacemos 10 o hacemos 12 12 o 20 20 no seguro que no haremos 10 11 gracias ¿vale? venga me pongo aquí que hay luz que si no no me veréis bueno vamos bien 3,13 kilómetros y mira a 5,46 de ritmo vamos bien estoy regulando a 148 la subida y bueno el lado más malo digamos 148 aflojo ahí un poquito para no embalarme y que luego me vaya a 151 152 cuando llego aquí arriba ¿vale? entonces 148 en todas hemos hecho 4 primer tercio del entreno 4, 4 y 4 son 3 3 series de 4 repeticiones de subida y y son la última me he ido a 150 que era esta última normalmente cuando vas acabando la serie o la tanda pues te animas un poco porque dices ya acabo entonces bueno pero vamos a 5,46 o sea que simplemente mantener un poco esto y bien y con esto ya sacaremos el entreno a 6 tranquilamente que es un poco el objetivo sacarlo a 6 en el momento llevamos 14 segundos de media de ventaja ¿vale? voy a ahora hemos hecho 4 la parada esta sería de 2 minutos voy a ir al baño entonces tardaré un poco más pero bueno aquí tenemos la isotónica el café todo ¿vale? entonces ahora vamos a tomarnos un poco de nada es un sorbo un sorbo si no hubieras pesado un sorbo isotónica un sorbo de café y un membrillo ¿vale? de vez en cuando en alguna tanda no cojo membrillo por si no es demasiado cada 4 un membrillo ¿vale? o cojo medio ¿vale? pero más o menos así que venga voy a buscar un baño y hacemos 4 tandas más 4 tandas más y acabamos serían 12 ¿vale? venga vamos a coger a este pequeño pero que hay que cogerlo con cuidado porque si no nos corta porque esto tiene una fuerza bestial y ya alguna vez lo he intentado coger a mano y tiene una fuerza con las patas bestial entonces hay que andar con ojo porque si no te corta un poco con las patas al moverlas te corta ¿sabes? entonces hay que vamos a echarlo así un poco fuera de que no lo puedan pisar los coches y voy a buscar una algo más plano algo más plano con unas hojas a ver aquí ya si sube un coche no lo aplasta es que cuesta ya te digo esto es muy delicado porque esto tiene una fuerza en las patas bestial ¿sabes? entonces vale ya he ido para abajo ahora por ahí ya se apañará y eso ya es bosque bueno venga vamos a lo a lo que vamos me he cogido el membrillo ya hemos hecho 36 minutos vamos clavaos clavaos 628 de distancia ritmo 548 he perdido 2 segundos bueno pero porque vamos ahí un poco regulando es imposible afinar exactamente pero voy bien muy bien esta 8 la 8 me ha costado un poco para que se vea bueno voy a coger la isotónica le pego el trago y es que no me vais a ver porque hay poca luz son luces LED que además se alumbran poco la isotónica el café esto hay que vigilar que no haya hormigas hay que vigilar cuando dejas los cafés o la isotónica que es un poco dulce porque te puedes encontrar con que las hormigas las niñas se empiezan a subir por la botella y luego les pegues el chupitón y enganchas una hormiga entonces hay que vigilar de soplar ahí en principio no hay porque es asfalto en la acera en principio es difícil vale aquí ya más o menos se ve más o menos bueno pues eso llevaba 8 bien regulado 121 a 120 algo de bajada de pulsaciones 148 150 esta se me ha ido un poco 151 porque ya conforme vas subiendo la cantidad de subidas de repeticiones te vas cansando normal dices vale pero el corazón se cansa y te sube alguna pulsación para hacer más o menos lo mismo porque yo las primeras las he podido hacer a 148 a 149 las primeras 4 por ahí andamos por ahí y estas ya en la 8 por ejemplo ya para más o menos fijaros que la he hecho en la media 5 o 48 he perdido 2 segundos y he tenido que apretar a 151 más o menos aquí llegando arriba vale es decir que el cansancio te va haciendo que subas alguna pulsación para hacer lo mismo para hacer lo mismo pero bueno vamos muy bien muy bien con que me comporte un poco bien me saldrían a 5,40 a 5,50 el otro día la hice a 5,53 ya dije que las quería hacer a 6 pero es que voy muy bien voy muy bien me va bajando un poco la barriguilla la barriguilla va un poco como se dice con medida va un poquito bien vamos intentando hacer la dieta un poco correcta os recuerdo lo iba a decir luego lo digo después si no pero ya que también hago dietas para los corredores vale también hago dietas así que si alguno se anima o alguna se anima para la operación bikini o operación bañador pues me lo decís vale venga voy a dejar la cámara y hago las 4 que me quedan para hacer 12 400 y algo positivos y cumplimos vale o sea que vamos redondos redondos vamos súper bien venga última bajada la hago con vosotras la bajada hay que intentar ir ligero pero sin abusar más o menos en la parte de abajo que está más increíble ya se va a 4 por ahí entamos a 4 kilómetros más o menos porque no se va a 4 no se va a más no se va a más y no se va a más hacia atrás para la parte de abajo no se va a más no se va a más más o menos por ahí iremos 4.10 4.05 y por ahí andamos y aquí nos damos la vuelta ya hay que vigilar que no venga ni un coche que vaya a subir de golpe normalmente no suben pero una vuelta esta es la última, esta es la 12 la tomamos con calma que además no braseo y voy hablando la subida tiene que ser muy medida muy en estrategia 145 voy pues subir hasta 150 más o menos que ya llevo 12 que parece que voy a hacer 9K 9K 400 y algo positivos 150 pulsaciones entonces ahora no aprieto más ahí me mantengo un poco flojo me corto un poco el paso para que no me suban pues si empiezo a alargar zancada me suben 153 en un momento ya se me ha cansado entonces estoy acortando el paso para no no irme mucho ya he bajado una 152 aquí hay que mantenerse así que al hablar al hablar sube todo ahora voy 152 llevo uy 4 no sé por sensaciones esto es porque no braseo y hablo si no iría alguna menos fijaros que estoy subiendo despacio no aprieto esta parte final y aquí ya termino ves una me ha bajado hay que dosificar venga ya está cortamos a ver que nos dice 54 minutos venga nene bueno espera ahora vamos a parar ves 9,4 kilómetros ritmo 5,45 muy bien muy bien paramos guardar venga casi veréis mira 2,7 veis trabajo anerótico muy poquito 0,1 porque no hemos estado trabajando en la parte de más de 150 51, 52 hemos estado poquísimo vale vale ya está 551 calorías como el otro día 5,45 kilómetros vale he hecho la 1,8 no está mal detalles vamos a ver detalles ahora vienen perros coches ahora viene todo bien en perros todo se me junta ahora venga último deporte me dice que ayer ayer sí porque como empecé ayer detalles bueno esto ya lo sabéis los 9 y pico vamos para abajo vamos a marcar más cosas pulsaciones 139 ¿os acordáis que el otro día saquemos la sesión a 139 de media y eran 10 subidas 139 de media igual que hoy con la banda con el pulso igual para que sea exacto sea clavado y saquemos la sesión 10 subidas las saquemos a 5,53 de media ¿vale? hoy la hemos sacado a 5,45 de media o sea sí de media velocidad es decir 8 ¿no? 8 segundos más rápido y además de los 8 segundos hemos sacado las mismas pulsaciones o sea y con 2 series más con 2 subidas más ¿vale? así que bien ¿vale? algún dato más cardio 2,7 mira desnivel 4,36 de subida 4,26 de bajada ¿vale? ¿qué más iba a decir? ya está hemos gastado mira de de lo que es hidratos de carbono que la gente está muy pendiente de eso yo no estaría tan pendiente pero bueno yo iría más sensaciones pues hemos gastado 21 gramos de un membrillo al arrancar 21 gramos de otro membrillo en el kilómetro 3 que son 4 subidas y en el kilómetro 6 que son otras 4 subidas otro membrillo de 21 gramos es decir hemos gastado 63 gramos de membrillo que son hidratos de carbono como mucho va a ser 35 porque hay que quitarle la humedad hay que quitarle humedad a todo el rollo contar unos 35 40 35-40 gramos de por la parte de los membrillos para un trabajo de una hora aproximadamente que nos hemos tardado más o menos a ver ahora no me recuerdo cuánto hemos estado pero 54 minutos o algo así 54 minutos por un trabajo de una hora más o menos pues hemos gastado 63 gramos de membrillo y luego de isotónica no hemos llegado a gastar 24 gramos que es lo que yo le meto de isotónica entonces nos ha sobrado a lo mejor hemos gastado yo que sé 17 gramos ¿vale? de isotónica de polvo de isotónica que eso sí que es casi todo hidrato puro ¿vale? en maltodestrina fructosa ¿vale? entonces de eso pues vamos a poner que si he gastado 17 gramos entonces 17 más unos 40 57 contar que más o menos podemos gastar 57 60 gramos ¿vale? si quieres 60 gramos de hidratos de carbono hemos gastado ¿vale? y en realidad sobran ¿eh? lo que pasa es que yo cada 4 series cada 4 subidas paro miro el móvil y hago ya todo el membrillo hago todo pues ya pues hago todo a la vez pero si la hiciera cada 5 subidas pues la podría hacer igual pero es verdad que 5 subidas sufres un poco más sufres un poquito menos con 4 haces 4 descansan los 2 minutos o lo que tengas aquí que hacer 2 minutitos de descanso otras 4 otras 4 y así vas tirando vas tirando y va bien ¿vale? así que ya está contento son la 1 ya de la madrugada sábado ¿eh? le digo a mi mujer antes bueno que me voy porque digo ya le dije que iba a entrenar que entrenaría a la noche le digo luego a la noche entrenaré pero ella no se acordaba y le llamo así porque ella estaba arriba y yo estoy abajo ahí en la cocina y le digo que me voy ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? y bueno pues ¿dónde voy a ir? digo voy a entrenar ¡ah! vale, vale pero esto es porque tenemos confianza ¿vale? porque si tú le dices un sábado por la noche a la mujer a las 11 y pico de la noche le dices que me voy a entrenar dice ven para acá que te voy a arreglar yo dice tú vas al bar o vas a la discoteca o vas de... ya me entendéis ¿vale? venga un saludo a todos un abrazo espero que haya estado entretenido el vídeo hasta luego un saludo a todos un saludo a todos